Tiro avances en los compases con la clase Sale sunset, yo paseo en un panzer Yo soy yo, negro, no uso pase Porque yo sí soy millonario de frases Te vendo de esa droga, verba, no pa' que trances Sino para que sienta toda la base Tengo avances, vacíos de romance Lo vuelvo lleno de esperar como antes Si soy como el barro, como el sur, desordenado Ya no espero nada malo, ni menos deshaticuado Yo voy pisando a gusanos, siempre viendo todos los rashes De traerle wallbash, no hay nada más que cash Todos estos niggas cambiando el road como Bow Negro siempre pinchando todo tu pop Con tu pop, sacándote de tu sofá Esto es un fly como mi pop Soy un guacho de barrio, de paso nos vemos en la recta Esta no es tu viva, así que hoy no te mientas Está fuera de leña buscando una puesta Pero no te recomiendo jugar con esta mezcla Acá no hay dos pares, solo rimas de bares Para todos mis rivales Ah Cuidado con los cristales que son de tu padre Negro, Speedy y González Yo no curto combos, solo hago combos Con dos en un ritmo de bombos Amigos hondos y no quedan de fondo Dame el puto beat negro que yo te lo rompo Dejo un rastro detrás como Fring El Gama One, el G-Y-Y-Kila B El Baden, todos se alzan y hablan de top ten Y siempre se ven como rappers del MED Pero es que es puro papel que después no cumple Fuck tu mercado y fuck tu línea de ropa No me quedo helado negro, pedazo de idiota Yo me hago un lado y siempre paso la pelota Y vos te vas, quedas pelado y yo Tardo la nota Pero FEMRO, eso no es pa' salvar de... I fuck around and get hardcore Pero FEMRO, eso no es pa' salvar de... I fuck around and get hardcore ... ... ... ... Gracias por ver el video.